Hola amigos, bienvenidos al jardín de Dilan, mi nombre es Jenny, bueno amigos, bienvenidos a este canal donde quiero enseñarles los cuidados de las plantas, yo vivo en Barranquilla, Colombia, donde el clima es demasiado caliente, pues obviamente empecé esta aventura hace mucho tiempo, poco a poco les voy contando, pero quiero hacerle un tour por ser mi primer video, me disculparán que me vaya a equivocar un poquito, pero no importa, es mi primer video, quiero enseñarles los cuidados, como podarlas, como fertilizarlas, el riego y obviamente enseñarles a hacer abonos orgánicos, en este canal les voy a enseñar los cuidados de mis plantas y obviamente voy a hablar de la experiencia que tengo con ellas, ellas me han enseñado como cuidarlas y yo aprendí obviamente de ellas, viven en un clima muy caliente y por eso muchas de las plantas no se dan en este clima, entonces quiero que aprendan conmigo y yo aprender de ustedes, así que los invito a mi tour, voy a hacerles un tour de mis plantas de sol, después les hago un tour de plantas de interior, perdón, entonces amigos acompáñenme, apoyenme para seguir adelante, se llama Jardín de Dilan porque a mi hijo le encantan las plantas, así que en muchos videos voy a salir con él, mi hijo tiene casi 5 años y te cuento que él ama las plantas, así que juntos vamos a hacer estos videos muy bonitos, muchas gracias. Perdón, mi Dalia, mi Dalia, disculpen, aquí tengo más vincas, aquí tengo otra vinca, aquí tengo unos cartuches, que estoy haciendo mi colección de cartuches, todo este jardín lo voy a convertir en cartuches en esta parte de aquí abajo con maceticas de barro que me parecen muy bonitas y acá abajo tengo suculentas, próximamente le voy a poner su nombre porque apenas me estoy metiendo al mundo de estas plantas hermosas. Mira, amiguitos, mi bicicleta, aquí hice un terrario, después les enseño cómo hacerlos, bueno, esta plantita, después les dejo el nombre porque se me olvida, pero aquí se llama coralitos, aquí se da mucho en tierra caliente, donde sea, se da mucho, le encanta. Aquí tengo un rayito de sol, también me encanta el sol, la verdad es que ella es feliz con el sol. Mira mis muñequitas, si quieres se las enseño a hacer, mira qué hermosa, aquí también tengo otra Dalia, aquí tengo otra vinca, otra vinca, como les digo, me encantan las vincas porque las vincas se abiertan mucho a todo tipo de clima, plantitas que son muy agradecidas. En la parte de acá arriba tengo unas jardineras, donde hace poco sembré una siempre viva, por eso son un poquito marchitas. Aquí tengo mi dana, en esta parte de acá arriba tengo plantas gigantes y en la pared, acá tengo un novio que tengo que limpiarlo. Bueno, acá, acá tengo una juanita, una trinitaria juanita, esa también la pueden colgar, aquí en esta jaudita tengo un rayito de sol, aquí, y acá, compañeros de acá, en esta parte de acá también tengo una Dalia que sembré, me encanta porque es en la pared, me parece que sí, un novio, mira cómo está de lindo, y en la parte de acá atrás le sembré una begonia dragón, vamos a ver si no se da, pues si no, pues me toca trasplantarla. Aquí tengo esta planta que se llama lantana, me encanta, todo el año florea, después les hablo sobre ella y sus cuidados. Bueno, amigos, acá al frente de mí. Bueno, amigos, aquí tengo un geranio novio, míralo. Y aquí les sembré un rayito de sol, mira que van de la mano, a los dos les gusta el sol, pero no les gusta mucho el agua. Bueno, acá tengo más vincas, me encantan, como ven, los colores, aquí estoy haciendo como una gamita de colores. Aquí les sembré unas pentas, pero las voy a sacar porque no me gusta que se ven tan escondidas. Esta planta es hermosa, ya casi va a florecer, mira los botoncitos. Esta planta se llama flor de la Habana, que sí se conoce aquí en Colombia, ella florece hermoso. Aquí tengo sembrada un caladium y aquí tengo un crisantemo, aquí tengo varios, aquí tengo otro, otra vinca, como se van a dar cuenta, tengo vinca por todos lados. Mira, una salvia que de verdad compré como siempre, solamente la sobreviviente. Esta es una trinitaria o veranera, mírala, muy bonita. Bungavila también se llama, después les hablo de ella. Mira mi rayito de sol, en este momento ya es tarde, ya no florece, ya florece mucho en la mañana. Aquí tengo un plumbago, míralo que hermoso, está en su plena floración. Aquí tengo mi penta, que la tengo aquí, ella va colgada. Después quiero hacer un videíto especialmente de ellas. Mira otro novio, está floreciendo. Esta es otra trinitaria, mira el color hermoso que tiene. El color amarillo, bueno, algo así. Esta plantica, la tengo que trasplantar, es nueva. Después le dejan lo de ella bien, sus cuidados cuando el trasplante les hago video. Aquí tengo un rosal, mira esta hermosura. Quiero uno rojo, mira esta belleza. Bueno, hay planticas que no le voy a hablar mucho a su nombre porque no quiero mostrarla, está como maluchita, entonces deja que esté bien bonita. Aquí tengo una flor de papel, que me gustó, se adaptó muy bien a este clima. Tengo otra dahlia, estaba apenas, va a empezar a florecer. Bueno amigos, mira aquí, como les digo, aquí tengo una mezcla, tengo una vinca, tengo una trinitaria juanita, que quiero que se llene todo esto aquí. Tengo una penta, mira cómo se dio una tierra. Quiero hacer un video especialmente para ustedes. Ay, mis paticos amigos, mis paticos con rayitos de sol. Bueno amigos, mira, esto es un jardín, aquí tengo otro novio. Aquí tengo más novios, se me han muerto una cantidad amigos. Mira, aquí tengo otra trinitaria, es rosada, su flor es hermosa, como pueden ver. Mira este color tan precioso. Amigos, bueno amigos, tengo aquí otro plombago. Está un poquito maluquita, porque le eché humus de lombriz, pero creo que me pasé de la mano. Y mira cómo se puso. Aquí tengo más novios. Esta planta es hermosa, se llama Bouty de novia. Estoy esperando Bouty de novia. Estoy esperando que floree. Es nueva. Aquí amigos, mira. Aquí tengo esta planta hermosa. Esta es una sobreviviente, porque ella me quedó solo el palito, como ven aquí. Y hice todo lo posible y mira cómo son los resultados. Yo les voy a enseñar todos los cuidados. Esta planta no es muy conocida. Se llama Damiana. Ella florea solamente en la mañana. Ella se llena de flores amarillas. Y está como... Ya empezó a florecer otra vez. Estaba como reposándose. Bueno amigos, mira. Aquí tengo otra trinitaria grandota. Tengo que podarla, como ven. Aquí tengo otra lágrima de Cristo. Mira qué preciosa. Me disculpan si me equivoco a veces, pero son los nerviosos. Bueno amigos, aquí hay un hermoso jade. Este jade es de mi esposo. Este jade es viejito. Tiene como ocho años. Míralo cómo es tan de bonito. Le encanta el sol. Bueno, aquí tengo unas lágrimas de Cristo. Recuerden que todas las plantas que tengo es porque ya he experimentado con ellas. O sea que sí se dan. Entonces se las recomiendo para que las tengan en su jardín. Mira una hoja de papel. Le encanta el sol. Pero hay que estar pendiente hidratándolas porque se desmayan. Aquí tengo otra penta. Mi primer video de plantas de los cuidados van a ser con las pentas. Tengo muchas. Las quiero mucho. Tengo un novio. Míralo. Aquí tengo una siempre viva. Le encanta el sol. Es una planta que sí les recomiendo para que se den en climas calientes. Aquí tengo las dalias. Con las dalias sí estoy experimentando y me ha gustado. Me ha encantado este clima. Aquí tengo una verdulaga. Pues sobrevivió porque se me quemó mucho. Tengo otra siempre viva. Otra penta. Tengo un camarón que le encanta el sol. Aquí tengo una diplodemia. En este momento no está floreciendo. Pero bueno. Ahí va. Entonces mira mi preferida. Mi preferida. Esta es una flor del desierto. Está en su plena floración. Y aquí tengo las vincas. Mira qué hermosa. Aquí estoy haciendo mi colección de vincas. Como se dan cuenta aquí tengo todos mis hijitos. Espero que aquí hay muchos colores. Aquí tengo un plumbago. Hoy sabe la segunda como dicen. Tengo otra vinca blanca. Mira mi Damiana. Perdón mi Dalia. Mi Dalia. Disculpen. Gracias. 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 Bueno amigos. Espero que me sigan en mis redes sociales. Pueden instalar como mi pequeño jardín. Jardín de Dila. Para obviamente que nos apoyen. Suscríbanse por favor. Apóyenos. Próximamente les voy a mostrar el niño. Que es donde los dos. Hacemos sobre los cuidados de las plantas. Por favor. Dedito arriba. Gracias. Y apóyenos.